Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal, Don Atio? Qué gusto otra vez estar por aquí. Igual, saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento de venir a hablar de Don Juan Tenorio y El Precio es la Vida. Y bueno, pues encantado también, por supuesto, de invitar a tu público. Un clásico de José Sorrilla que sigue trascendiendo y en esta versión que El Precio es la Vida ¿qué tiene de diferente al clásico o que va a poder ver el público? Aparte que están en un lugar mágico, el claustro del helérico. Sí, es bueno en principio el lugar es una maravilla ya en sí mismo es un espectáculo estar allí es un honor, es un gusto, es un placer un edificio medieval de 1200 por allí, o sea, es una cosa impresionante ya. Eso es un viaje en el tiempo, solo llegar al lugar, ¿no? Pero bueno, este montaje en especial es muy bueno es una maravilla porque lo primero que se propone Noé Alvarado que es el director de la apuesta pues es plantear un texto, una apuesta que respete íntegramente la obra el texto como estuvo concebido y redactado por José Sorrilla entonces el público va a venir a ver pues la obra completa no está editado está el texto íntegro y esto pues es un reto para los actores pues porque bueno evidentemente es teatro en verso pero aparte pues hay que estar a la altura de lo que el texto nos plantea, ¿no? Entonces lo primero que se puede decir es que la obra es un texto es un clásico justamente porque tiene una calidad y una maravilla que el texto es absolutamente emocionante ¿no? No, no uno del público se la pasa todo el tiempo pues interesado pasan muchísimas cosas en la obra pero es muy divertido es decir uno pensaría híjole va a ser un clásico voy a echarme aquí tres horas prácticamente de respuesta y sin embargo el texto pues conserva una actualidad muy grande en términos de las acciones y todo lo que va pasando entonces todo el desarrollo de la obra es muy emocionante muy divertido los personajes están muy bien delineados luego lo siguiente que se propone Noé es pues de alguna forma mirar los clásicos desde nuestra perspectiva y no para cambiar no para adaptar la obra en ningún sentido sino para mirarlo con la mirada de ahora todos los personajes pues evidentemente están retratando un nivel de machismo y una serie de cosas que son terribles y que tal vez en un momento determinado mucha gente leyó al Don Juan como si fuese un personaje a seguir ¿no? un ejemplo a seguir desde el texto no está visto tan así porque finalmente acaba como acaba ¿no? pero hay una serie de actitudes que Noé se dedicó como a subrayar para plantear pues a los personajes como son como seres humanos en la vida cotidiana que uno puede ver y pues todas sus actitudes que se vuelven pues bastante molestas en un momento determinado chocantes y que antes pues estaban vistas como lo normal ¿no? entonces las mujeres ahora eres un Don Juan ¿no? que casaba a todas las mujeres o se manejaba así eres un Don Juan que vas dejando amor amor ¿no? o rompiendo corazones como un Don Juan y ha habido ese cliché sí y digamos y digamos que lo que lo que lo que Noé quiso hacer pues fue más bien mostrar justamente a los personajes en su carácter sin soslayar y sin quitar todas estas partes viciosas sino realmente mostrar de evidenciar todas estas actitudes viciosas justamente pues porque el público las va a reconocer y en un momento determinado se vuelve muy claro ¿no? tratando como en lugar de plantear que eso es heroico es mostrarlas pues en lo en lo problemático que es o en lo o en lo pues sí finalmente en lo en lo en lo absurdo que el momento tiene que hay ¿no? en relación a la a la cuestión pues de las relaciones entre las personas y todo esto entonces vuelve un montaje que de alguna forma hace una especie de visión crítica del pasado ¿no? Y doña Inés también obviamente este que tiene todo bueno pues es una pieza fundamental te iba a preguntar quién es la la chica que lo hace en esta ocasión no te escucho ¿eh? ah aquí ah ahí te escucho se estaba ocultando ya está permítame listo ya muy bien es una joven de la facultad de letras pues con mucha garra ella con mucha fuerza entonces un poco lo que vemos es una es una una doña Inés menos menos inocente y más apasionada en un cierto sentido ¿no? en lugar de ver a una a una niña ingenua que dice ay yo es que caí porque soy soy ingenua y me caí todo vemos más bien a una doña Inés un poco más apasionada y que bueno evidentemente pues cuando uno se apasiona pues deja de ver claro ¿no? entonces más que pensar que es ingenua o tonta pues lo que estamos viendo es a una mujer que se apasionó por un hombre al que le creyó ¿no? que finalmente bueno pues y que finalmente también se enamora de ella ¿no? que eso es lo que se vuelve interesante en el texto ¿no? que al final él mismo se enamora y bueno pues finalmente ahora sí que es como lo del lobo ¿no? ahí viene el lobo viene el lobo hasta que viene el lobo y ya nadie le creyó exacto a él ya nadie le cree que está enamorado pero bueno oye entonces está pegado al texto clásico el texto de José Zorrilla tal cual exactamente la obra está completa íntegra sin una sola adaptación el texto íntegro de José Zorrilla y bueno pues sí dura dura este dura casi tres horas de horas me imagino sí sí ahora lo que también tiene pues son los valores de la producción es en principio el lugar que nos funciona para generar toda una ambientación maravillosa aparte del lugar bueno toda la cuestión de la producción la cantidad de actores en escena que somos casi 25 casi 30 actores en escena los vestuarios y las actuaciones porque también la otra cuestión que sí nos interesó bueno que le interesó mucho a Noé es que efectivamente los actores hacían un trabajo detallado de la construcción de sus personajes no cayendo justamente en los clichés y el macho sino tratando justamente de recuperar toda la serie de aspectos psicológicos que los personajes podían tener para no hacer personajes planos así de soy el bueno bueno y la mala 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 exacto o la boba boba sino encontrar justamente todas estas matices que los personajes puedan tener y que hacen que la obra realmente sea muy divertida muy entretenida es decir lo que les puedo asegurar es que son tres horas que al público se le van a ir volando y que se la van a pasar muy bien luego la primera parte de la obra ocurre en el claustro afuera al aire libre y la segunda parte ocurre dentro de la capilla que bueno ese recorrido en el espacio se vuelve muy divertido muy padre aparte bueno siempre don Juan Tenorio digo ya tiene casi dos siglos se estrenó en 1844 entonces imagínate dos siglos que tiene y aparte de esto pues es una obra que tiene amor amor imposible tragedia a la vez comedia o sea maneja todas las ramificaciones que el público quiere ver drama también tiene mucho drama y toda la parte poética porque es una obra con mucho lenguaje de poeta o sea escrito en prosa y obviamente es una es una delicia poder verlo tal cual porque ha habido muchas adaptaciones muchas entonces ahora traer el clásico realmente como está escrito el texto pues es un agasajo ¿qué días van a estar y en qué hora? Estamos los bueno el estreno es el viernes 27 el viernes 27 de octubre y vamos a estar viernes, sábado y domingo los viernes y sábados a las 7 ay perdón aquí es que la niña de los te está haciendo competencia la niña de las de las cosas usadas pero bueno no te preocupes viernes es un estreno y va a estar sábado y domingo sábado y sábado viernes y sábado a las 7 y domingos a las 6 y vamos a estar hasta el 19 de noviembre y el jueves 2 que es el día de muertos vamos a tener función especial una función especial por ser el 2 de noviembre va a ser a las 7 de la noche ¿qué va a pasar en esa función? ah bueno lo especial es que va a haber función normalmente son viernes, sábado y domingos pero vamos a dar el jueves 2 la función específicamente y bueno la otra cosa que se vuelve muy interesante pues también es el combate escénico que hay las luchas con espadas y todo eso esa parte es muy emocionante de la obra y la verdad es que hemos sido asesorados por un especialista el maestro Claudio que ha hecho un trabajo impresionante en cuanto al manejo de las espadas entonces van a emocionar mucho realmente es arriesgado bueno verlo y pues hacerlo también la verdad es que aunque todo está diseñado y todo está coreografiado vamos a decirlo así pues efectivamente toda la parte de la lucha entre las espadachines se vuelve muy 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 emocionante también oye pues ahí estaremos te agradezco mucho que te hayas conectado con nosotros me da totalmente orgullo y gusto poder saber que hay un texto tal cual y en una en un lugar tan mágico como es el teatro elénico que es el claustro felicidades y ahí estaremos y muchas gracias por conectarte tomando un abrazo y volví a invitar al público gracias por acompañarnos y pues ya somos una cita obligada ha ido público cada año ya es nuestra sexta temporada allí entonces bueno pues esperamos que esta vez también nos puedan acompañar muchísimas gracias pues sí regresamos regresamos aquí de atrás por